Como lluvia, saliendo de mis ojos, solo eso puedes ver. Pero este amor no puede ser, no puede ser de mis ojos, no puede ser de mis ojos, un hombre no debe llorar. Desde lluvia, rotas de lluvia, se siente como lluvia, saliendo de mis ojos, solo eso puedes ver. No me lavaré, no me lavaré. No me lavaré, no me lavaré.